Hola que tal, les habla Baker Meléndez, quiero formar parte de este elenco ya que me parece interesante mostrar a las personas lo que hacemos todos los artistas para ayudar a todo lo que queremos que es triunfar en este medio artístico y bueno, sin más que decir, voten por mí, gracias.